qué pasa amigos de youtube seguidores de canal qué tal os traigo aquí en un vídeo informativo sobre preguntas y respuestas quiero que me pongáis en los comentarios qué preguntas y respuestas me queréis hacer porque por ahora nada más he hecho como tres vídeos de preguntas y respuestas y siempre son de los mismos youtubers quiero que me pongáis nuevos nuevos youtubers aquí los comentarios qué preguntas me queréis hacer y yo pues lo haré más tarde o mañana la de las preguntas 4 ponerme en este vídeo las preguntas que me queréis hacer y mañana la responderé vale y bueno espero que a ver cuando sacan adrenalina porque estoy súper súper desesperado porque salgan los cromos de adrenalina porque quiero ver cómo son los cromos a ver si hago mi primer vídeo de la caja o de cromos sueltos y más cosas sabéis pues eso mismo qué que me pongáis en los comentarios qué preguntas me hacéis no sé no de los mismos youtubers de más de los demás además youtubers o si queréis de los mismos youtubers preguntarme más cosas pero diferentes vale y mañana más tarde lo haré y bueno pues eso mismo a ver si sacan ya adrenalina para hacer ya el primer vídeo primer boxing o primer caja ya veré depende y pues nada amigos de youtube esto ha servido informativo sobre preguntas y respuestas número 4 dar a la la y si os ha gustado suscribiros a este a mi nuevo canal que hay donde voy a subir los retos comentar que os ha parecido y comentarme preguntas que me haga que me hagáis y nada amigos nos vemos en más vídeos un saludito y hasta luego chavales y y y y